Bueno, ya recorriendo los oscuros y tranquilos barrios del oeste de Capital Federal, miren, casas cerradas, último día de enero, ya antes, último día de enero, estamos en una zona de entedrados. Acá no parece haber llegado civilización alguna. Voy a tratar de ir lo más despacio posible para que la cámara no tenga algún tipo de estabilidad. Estas son las casonas de las famosas casonas de Floresta Norte, miren, para que ustedes se den una idea. Acá hay otra. ¿La ven? A ver si puedo avanzar. Acá hay otra y acá hay otra. Bueno, nada, eso. Solamente quería mostrarles esto. Eso que ustedes veían allá era el tren Sarmiento. Hoy hemos cruzado vías. Tremendo, ¿no? Y yo quiero cruzar ahora a esta, a ver si puedo. Mira, allá viene el tren, miren. ¿Lo ven? Allá viene el tren, miren. Bueno, eso es, esto que ustedes vieron era el tren Sarmiento. Voy a terminar de bajar la rampa. Por suerte le hicieron rampa. Esto antes no existía tampoco. Y bueno. esto es Floresta. No. 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!